Bueno, Carlos, muchísimas gracias por atender la llamada de Superdeporte. Queríamos hablar un poquito de las puertas del partido tan importante como es el del domingo contra Madrid, para saber cómo estaba el equipo y para que nos animaras un poco en esta temporada que está siendo difícil para todos. Hoy escuchaba a Paulista y decía que en el vestuario te dicen que tienes más edad de la que pone en tu DNI. Te das tan maromas con eso, por tu experiencia, por la experiencia que estás mostrando. Bueno, no había visto lo que había dicho Gabriel, pero bueno, sí que es verdad que parece que lleve muchísimo tiempo en el primer equipo. Es verdad que ya son casi cinco años y bueno, la verdad que estoy bastante a gusto. Me siento mayor dentro de lo que cabe, porque tengo 23 que voy a cumplir 24 ahora en enero, el 2 de enero. Pero bueno, sí que es verdad que han pasado muchísimas cosas estos años en el club. Hemos vivido muchísimos cambios, muchas cosas diferentes y al final eso te hace madurar. Luego también el tema de la posición en el campo, los entrenadores que he tenido, pues todas esas cosas te hacen madurar. Y bueno, creo que Gaby no se equivoca y sí que es verdad que parece que tenga unos años más de los que tengo. ¿Pesa esa responsabilidad, Carlos? ¿O todo lo contrario? ¿Motiva todavía más? Y más siendo el Valencia en tu club. ¿Cómo puedes repetir? Si esa responsabilidad pesa o al revés, todo lo contrario, si motiva más todavía. Bueno, al final siempre me ha gustado tener esa responsabilidad. Es cierto que cuando subí al primer equipo, pues nada más llegar sí que era una situación complicada, pero yo creo que no era uno de los pesos pesados, obviamente, ni mucho menos. Y quizá esa responsabilidad no caía sobre mí. Si había algún mal partido, pues la responsabilidad le caía a otros que en ese momento eran los que más peso tenían en el equipo, los llamados pesos pesados. Y bueno, sí que es verdad que este año, pues con las marchas que han habido, con las bajas que han habido, en no haber incorporaciones, pues al final me quedo como, no sé si el segundo o tercero con más partidos con el club, ahora mismo en la plantilla y bueno, para mí no es, obviamente, es una responsabilidad grande porque es el equipo de tu ciudad y pues bueno, todo el mundo te conoce y siempre vas a estar en el punto de mira, pero a mí me gusta eso y bueno, espero que nos vaya todo bien y me vaya todo bien. El otro día no era fácil tirar el penalti y sin embargo, asumes esa responsabilidad de la que estamos hablando ¿Qué pasó por tu cabeza, Carlos, en ese momento? Bueno, pues recuerdo que el día anterior Chema Sanz en el entrenamiento me dijo mañana va a haber un penalti y lo vas a tirar y lo vas a meter. Y bueno, la verdad que nunca había tirado un penalti en un partido, bueno sí, en Tanda Penalti, pero no en un partido oficial, ni en Liga ni nada, porque bueno, el tirado era Dani el año pasado y los últimos años y bueno, pues mira, se dio la oportunidad, fueron cinco o seis minutos que tuve yo el balón en las manos porque estaban ahí peleándose todo el mundo y nada, a ver, pues al final siempre tienes... Lo hablaba ayer con un amigo, un poco como un ángel aquí y el demonio aquí, ¿no? Que miras aquí y te está diciendo, ostras, cuidado que si lo fallas perdemos. Era el 1-2, o sea, íbamos 1-2 minutos 96 y ya no había ninguna ocasión después para poder empatar. Pero luego mirabas aquí y decías, si estás entrenando casi el viernes, sábados, tiro penaltis y los ensayo y bueno, salen la mayoría de veces bien, ¿por qué no lo vas a meter, no? Y era un poco esa lucha interna que tenía ahí, pero al final pues bueno, lo tiré como lo practico y me salió bien y por suerte pues pudimos empatar. Lo tiraste a lo Mendieta, Carlos. ¿Eso es casualidad o eso es entrena? ¿Ha sido un espejo para ti en ese sentido? No, eso se entrena, eso se entrena. La verdad que es un penalti que cada vez se está viendo más, creo, en el mundo del fútbol. Yo antes solo lo recordaba de Mendieta y de hecho lo he visto en vídeos porque cuando era el 2001-2002 yo tenía cinco años y no me fijaba en eso. Pero creo que ahora se está viendo mucho, hay muchísimos jugadores que lo tiran así. En la liga pues Ocampos-Ollar Zabal, de hecho con Ollar Zabal pues cuando estábamos en la sub-21 practicábamos los penaltis así. De hecho, él los tiraba en la sub-21 y se le está demostrando que los está tirando de locos porque no ha fallado ninguno. Luego en otras ligas pues está Bruno Fernández, Jorginho de Chelsea también. Bueno, me fijo en cómo hacer la carrera, cómo miran al portero, cuánto aguantan. Y lo practico, lo llevo practicando desde juveniles, pero bueno, es que no había podido, no tenía la posibilidad de tirar. Y ahora pues mira, el otro día pues se me dio la oportunidad y cogí al balón y lo tiré así. Ese gesto, Carlos, tuyo demuestra un paso al frente que has dado. ¿Sientes que el Valencia te necesita ahora más que nunca? Bueno, al final es lo que te digo. Se han ido muchísimos compañeros que eran muy importantes en el equipo y bueno, al no venir tampoco nadie pues nos hemos quedado unos cuantos que ya llevamos unos años en el club. Y sí que es verdad que hay que dar ese paso al frente. Ya lo decía yo hace un par de años o tres en entrevistas que cada año pues la afición te va a pedir un poquito más. Obviamente pues se nota cuando van pasando años y no te vale lo mismo que hacías a lo mejor el primer año. Porque ya no eres ese chaval que llega con tres, cuatro detalles que haga. Pues bueno, yo creo que hay que hacer bastantes cosas más y ser más regular y bueno, en eso estoy intentándolo y ojalá que sea así. Todos los años has dado pasos adelante en tu carrera, pero quizá este sea el más importante, ¿no? ¿Lo ves así? Bueno, es cierto que en los últimos años pues he estado en otra posición diferente y este año pues he cambiado de posición, he cambiado al doble pivote. Es cierto que en academia pues pocas veces hemos jugado con doble pivote, pero he jugado por dentro la mayoría de veces. Así que es como una posición nueva, pero no. O sea, es algo que tengo que ir practicando en los entrenamientos. Yo necesitaba entrenamientos ahí, partidos ahí, confianza ahí. Y bueno, creo que este año un poco con todo lo que se ha dado, un poco de todo yo creo, con las bajas. Luego pues que en el centro del campo somos quizá menos efectivos, hay menos gente que el año pasado, pues me ha tocado jugar ahí. Y yo creo que también un poco porque el entrenador piensa que puedo rendir y yo intento dar todo lo que tengo en el campo y creo que eso se ve. Decía Javier hace otro día que cada vez vamos a ver un Carlos Soler mejor, ¿no? En esa posición, porque al final lo que necesita son partidos ahí. Sí, muchísimos entrenamientos necesito también porque al final no es solo jugar partidos en esa posición que también, y obviamente hay que jugarlos, pero entrenar ahí y todos los trabajos tácticos que hacemos, las basculaciones, cuando un medio entra, cuando el otro se tiene que quedar un poquito más atrás, cuando el lateral sube, que tienes que tapar tú a lo mejor su zona o muchas cosas que al final entrenando se van cogiendo y creo que, pues bueno, yo necesitaba eso. Y lo estoy haciendo, estoy jugando de doble pivote, llevo tres partidos jugando y bueno, también para mí es importante porque llevo, bueno, llevo tres partidos jugando de titular, pero el mes y medio anterior, los dos meses anteriores habían sido muy difíciles para mí. No es fácil de repente jugar tres partidos de 90 minutos, seguidos después de dos meses en el que un mes estuve en casa prácticamente entero. Y bueno, luego me tocó coger la forma, mucho sacrificio y al final, pues ojalá que siga así y porque la verdad que me encuentro bastante bien físicamente. ¿Esa responsabilidad la sientes dentro del campo? Es decir, si fallo yo, el equipo tiene más posibilidades de ganar, ¿no? ¿Sientes esa responsabilidad dentro del campo? Bueno, al final la responsabilidad está siempre, ¿no? Es cierto que en zona de banda, pues quizás tenía menos influencia en el juego. De hecho, se nota en los datos que veo después de los partidos que me pasa el cuerpo técnico, se nota en la participación, en los pases, en duelos. Obviamente al final el centro del campo es donde se mueve todo, donde se mueve todo en un partido de fútbol. Y bueno, a lo mejor si antes en un partido pues tocaba veintipocos balones, pues ahora si nosotros, si tenemos el manejo del balón, un partido normal igual son 50, 60, 70. Al final cambia mucho, hay mucha más influencia, toco mucho más balón y es cierto que, bueno, pues en la zona central un error. Pues bueno, el carril central si te lo pillan desprevenido es donde está la portería, entonces es más fácil que te hagan gol. Pero bueno, como te digo, la responsabilidad al final la tomo como un reto, no me quiero echar yo mismo piedra sobre mi tejado. O sea, quiero trabajar, quiero estar, estoy cómodo, estoy cómodo en el campo, me encuentro bien y bueno, ojalá que pronto nos lleguen las victorias. Que creo que la segunda parte del partido contra el Eche y el partido del Getafe pues merecimos algo más y que no lo conseguimos. Otro paso delante tuyo, Carlos, es la capitanía que supone para ti llevar el brazo alete del Valencia. Todavía no lo has podido decir esta temporada, pero bueno, eres tercer capitán, imagino que para ti es un orgullo y un honor, claro. Sí, al final ser el capitán, no ser el primer capitán porque es José y luego está Chaume. Pero bueno, luego nos hemos unido Gabriel y yo que somos un poco los más veteranos dentro del equipo. Pues no sé, para mí es increíble estar en ese día a día con los capitanes, esas charlas que al final, pues bueno, siempre hay que tener en un equipo, sobre todo los capitanes, para trasladarlo al grupo. Es algo que también es nuevo para mí, entonces bueno, pues al final es acostumbrarse, es ir cogiendo más peso todavía. Y la verdad que súper contento de que esté elegido como uno de los capitanes y que algún día pueda llevar el brazalete, que creo que no es solo eso. Y creo que llevar el brazalete significa muchas más cosas que José y Chaume lo demuestran todos los días y por eso digo que para mí es un honor. Hablabas de charlas, de reuniones, por ejemplo ahí se ha producido una con los embajadores, te hemos visto hablando con Arias, ¿qué te decía? Bueno, al final yo con Arias lo conozco desde, creo que tenía yo nueve años o así, porque fui a su campus una vez, con nueve años, que lo hacía en, creo que era en el Puig, en Puzol, no recuerdo. Iba a su campus y bueno, lo recuerdo de aquella época, nos conocemos de hace muchísimo tiempo, siempre que nos vemos pues nos saludamos y nos contamos un poco qué tal nos va todo. Y nada, simplemente han venido pues bueno, a darnos ánimos, a decirnos que están con nosotros. Ellos saben perfectamente lo que es el Valencia, lo que es el club, saben perfectamente, han pasado por situaciones complicadas también dentro del club. Y bueno, nos han transmitido que no estamos solos, que están con nosotros y que vayamos para arriba y que la imagen del Getafe pues es la que debemos dar como mínimo en todos los partidos. Tú las has vivido, a pesar de tu juventud, Carlos, tú las has vivido ya de todos los colores. ¿Es quizás este momento más delicado? Bueno, como te digo, yo ya tengo bastante experiencia en cosas dentro del club, en cosas que han pasado, que ojalá no hubieran pasado, pero al final pues también son un aprendizaje. Y ya me lo decían todas las personas cercanas, sobre todo mis representantes y tal, que iban a haber momentos difíciles dentro de la carrera, que lo del principio pues no era todo, no iba a ser todo así, no iba a ser todo un camino de rosas. Y de hecho desde el principio se demostró que no lo iba a ser. Cuando yo entro en el primer equipo pues es un momento muy difícil también. Es verdad que entras con esa liberación que vienes de fuera, que estás libre de la cabeza. Yo al final venía del filial, venía de jugar, de estar bien y el primer equipo pues estaba un poco en unas posiciones complicadas en liga. Y al final pues un chaval joven que entra pues suele tenerlas de ganar. Tampoco me quiero quitar mérito, pero creo que al final pues con detalles dentro del campo al final la gente le gusta y bueno, se fija en ese jugador. Y como dices, pues al final sí que es verdad que esta temporada pues bueno, ha habido situaciones que a ninguno le gustaría que pasaran. Pero mira, son así, han pasado y bueno, yo creo que ya se ha hablado demasiado, sinceramente. Sobre todo creo que nosotros los jugadores ya hemos hablado con el entrenador, hemos hablado con la gente dentro del club y la verdad que nos queremos centrar en el fútbol. Porque el campo al final es lo que va a marcar todo, lo que va a marcar hacia donde va el club, lo que va a marcar lo contenta que esté o no la afición. Al final si llegan victorias, todo va a estar más tranquilo, más calmado y que ojalá que lleguen pronto para calmar todo. Carlos, en elche dijiste, o lo damos todo o no nos da. Sí, que al final pues se demuestra que en esa primera parte contra el elche que bueno, que teníamos un plan marcado y no nos salió bien. O sea, creo que nos ganaban, lo dije, nos ganaban todas las disputas, nos ganaban todos los segundos balones. Y ya a partir de ahí, si no ganas eso, pues todo lo demás te van a ganar, te van a ganar. Entonces, si lo básico no lo pones, no lo haces, pues al final el elche que es un recién ascendido, está haciendo las cosas muy bien, pero al final es un recién ascendido en el que supuestamente tienes que estar por encima de él, pues en la primera parte te va ganando 2-0 y merecidamente. Entonces, bueno, simplemente quería decir que dando la imagen que eríamos en la segunda parte y dando la imagen del Getafe, sí que nos va a dar y creo que vamos a conseguir victorias. Pero bueno, por eso tenemos que intentar borrar esa primera parte, más que borrar, analizar y ya lo hicimos y creo que lo mejoramos en el partido del Getafe. Y ojalá pues esa sea la línea seguida en los siguientes partidos. Y ahora el Madrid, Carlos, ¿se puede ganar al Madrid? Sí, claro. Sí, al final el Madrid es un grandísimo equipo, siempre está en la pelea de los títulos, de todos los títulos. Y siempre es un equipo que te va a poner las cosas difíciles, que tiene muy buenos jugadores. Pero creo que, bueno, el Valencia al final siempre le pone las cosas bastante difíciles al Madrid. Creo que se ha demostrado en los últimos años que a lo mejor no hemos conseguido la victoria en muchas ocasiones, pero sí que en alguna lo hemos conseguido y les ha costado muchísimo ganarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir a pelear los tres puntos y nada más. ¿Cómo se le gana, Carlos, al Madrid? ¿Qué hay que hacer para ganarle? Bueno, al final, como te digo, el Madrid tiene esos jugadores que, aun teniendo un mal día general, pueden decidirte en una ocasión o dos el partido. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es seguir esa imagen de intensidad, de agresividad, de estar todos juntos, de pelear, del día del Getafe que estuvimos, creo que a un muy buen nivel. Sobre todo desde la base de ser un equipo, de estar juntos, de ir todos a una. Luego teniendo las cosas claras de cuándo hay que atacar, cuándo no. Bueno, al final tampoco te voy a dar todas las claves, ¿no? Porque si no, igual esta entrevista a la vez y tú y no sé. Y, bueno, al final, pues el Madrid es un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles, pero jugamos en casa y queremos conseguir tres puntos porque creo que con estos tres puntos se verá todo diferente, yo creo. Lástima a la gente, ¿no? Porque un Mestalla cambia mucho con gente o sin el calor de la afición, ¿no? Para ganar a Madrid. Sí, para ganar a Madrid o para ganar cualquier encuentro. Al final se está notando que todos los equipos, pues, en su casa pierden ese calor de la afición y para nosotros Mestalla, pues, era y es muy importante, ¿no? Ojalá que, bueno, ahora está la cosa complicada otra vez, pero que ojalá lo más pronto posible puedan volver para animarnos. Y, de hecho, el año pasado creo que fue un gran año en casa. Hicimos un muy buen año en casa y, bueno, ojalá que vuelvan pronto. Por medio te las verás con el centro de campo de Madrid, con Kroos, con Madrid, con Valverde, con Casemiro. Tienen mucho potencial por dentro ellos, ¿no? Sí, al final ellos tienen un gran equipo en general y tú me hablas por dentro. La verdad que, de hecho, ellos nos juegan, cuando han jugado contra nosotros, han jugado bastantes veces con cuatro medios centros. Han metido, bueno, metían a Casemiro, Modric, Kroos, Isco, incluso Valverde también alguna vez y Benzema arriba, ¿no? Al final, bueno, ellos tienen bastantes variantes, tienen jugadores de muy alto nivel y en el once y tanto, tanto en el once como en el banquillo, que te pueden arreglar el partido en cualquier momento. Pero, bueno, creo que, de hecho, esta semana estamos, como la semana pasada, la semana pasada creo que preparamos muy bien el encuentro. Y esta semana yo estoy notando bastante intensidad en los entrenamientos. Y, bueno, al final los entrenamientos te sirven para preparar, pero donde hay que enseñarlos y ofrecerlos en el campo el domingo y esperemos que se dé así. No se te da nada mal Madrid a ti, Carlos, si no recuerdo mal, son dos goles, ¿no?, los que les has metido ya. Sí, he metido uno en el Bernabéu y otro el año pasado en Mestalla. Bueno, al final, pues, siempre es bonito marcar a rivales grandes, pero, bueno, queda un poco en anécdota, ¿no?, porque lo importante creo que ahora mismo son esos tres puntos que la tabla está bastante apretada y es un poco irreal, ¿no?, porque alguno lleva un partido más que otro, nosotros es verdad que hemos jugado todos, llevamos ocho partidos ya y, bueno, ojalá que ganemos y esos tres puntos nos iban para subir posiciones en la tabla y que no se vea como al equipo en mitad para abajo de la tabla, ¿no?, que creo que eso también, pues, influye un poco en la gente, sobre todo. ¿Se puede confiar, Carlos, en esta plantilla joven que tiene Valencia ahora? ¿Podéis ir de menos a más? Sí, claro, yo entiendo que, bueno, que al final la afición, pues, le cuesta un poquito más confiar porque han habido muchísimas bajas y ninguna incorporación, entonces, por esa parte, yo entiendo al aficionado que esté frustrado y que piense que nos van a ir mal las cosas y, bueno, al final por ese lado yo lo entiendo, pero también me gustaría, si ven esta entrevista, que, bueno, que ojalá estén con nosotros porque somos un equipo joven, es verdad que ya llevamos ocho jornadas y que todos desearíamos llevar más puntos, pero la situación es la que es y, bueno, les pido que estén con nosotros, que nos apoyen, que nos vamos a dejar todo dentro del campo y, bueno, somos un equipo que tenemos que seguir mejorando poco a poco, poco a poco, cuanto antes mejor, obviamente, y somos los primeros que querríamos tener más puntos, pero, bueno, que confíen en nosotros y que estén con nosotros. Y acabando, Carlos, imagino que para ti también es un orgullo, ¿no?, que aparezcan jugadores de abajo como, por ejemplo, la explosión de Junos ahora, ¿no? Sí, al final que salgan jugadores de la academia es producto del buen trabajo que se ha hecho y que se está haciendo y muy contento por los chicos que suben, que juegan, que entrenan con nosotros porque, aparte de jugar en los encuentros, pues suben bastantes jugadores a entrenar y, bueno, se les va abriendo cosas. Yo también, pues, bueno, ahora que soy un poquito más mayor y más veterano dentro del grupo me fijo un poco más en los chavales. Intento, pues, bueno, ayudarles en todo lo que puedan y, bueno, si necesitan cualquier cosa saben que nos tienen a los que ya llevamos unos cuantos años para lo que necesiten y para lo que quieran y, la verdad, que estamos contentos con ellos. Me han dicho que alguna broma le has gastado a Junos, ¿no?, que estás ahí ayudándole y que, al final, eso es importante para él. Sí, al final Junos es un chico que siempre está con una sonrisa en la cara. De hecho, hay veces que debería estar a veces más serio porque incluso en momentos que hay que estar serio pues incluso a lo mejor se ríe, ¿no? Entonces, bueno, al final es un chico muy joven que tiene que crecer, que aprender. La verdad que le está dando mucha confianza al míster y, bueno, él tiene que trabajar y olvidarse de todo lo que se pueda decir, de si renovación, de si no sé qué, de si tal. Tiene que olvidarse jugar y crecer, que tiene 17 años todavía y, bueno, tiene que crecer muchísimo y creo que lo puede hacer. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Carlos? ¿En dos, tres años? De ser el que subía arriba a ser el que tiene que dirigir ahora a los chavales. Sí, al final, pues bueno, es un poco ley de vida. Al final yo estaba como ellos, que subía con el primer equipo y me acuerdo, pues a lo mejor me avisaban. Mañana tienes que ir con el primer equipo, me avisaban por la tarde y tenía que ir al día siguiente. Y, bueno, pues al final son cosas que yo sé que hacen ilusión, a los chavales hacen ilusión y, bueno, para ellos un entrenamiento con nosotros sé que es lo máximo, ¿no? Porque me pasaba a mí y le pasaba a mis compañeros que subían conmigo, pues imagino que a ellos también, ¿no? Y creo que tiene que ser así, que un entrenamiento con el primer equipo tiene que ser lo máximo para un chaval que está en el juvenil o en el filial y creo que es así y la gente que está subiendo creo que eso lo toma así porque, bueno, estar en el Valencia y entrar con el primer equipo no es un moco de pavo, como se diría, y creo que lo están aprovechando y que ojalá que salgan muchos más. Hablar de objetivos, Carlos, te imagino que es ahora imposible, ¿no? ¿O cuáles son los objetivos que tú te marcas para esta temporada? Dices, bueno, dices el equipo, ¿no? Obviamente. Objetivo y a nivel personal también para ti. Bueno, yo creo que a nivel colectivo se ha hablado mucho, sobre todo al míster, en general le acribillan a preguntas sobre el objetivo y yo quiero que, bueno, quiero que quede claro que yo, por ejemplo, en alguna entrevista he dicho que no sería realista en el momento en el que estaba en esa entrevista marcarse un objetivo a largo plazo, ¿no? Simplemente lo que quería decir era que, bueno, que somos una plantilla, ya has dicho tú, me has comentado, somos jóvenes, han habido muchísimos cambios, tenemos que habituarnos poco a poco y obviamente que no hay que ponerse ningún techo, ¿no? Ojalá todo el mundo querría estar en Europa League, todo el mundo querría estar en Champions League, todos. Yo creo que ninguno del equipo no le gustaría, o sea, le gustaría estar ahí jugando a Europa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no nos tenemos que poner ningún techo, pero tampoco marcarnos el objetivo claro de, pues quiero estar en Champions o quiero estar en Europa League. Creo que cada domingo hay que ir con ambición al encuentro, intentar conseguir los tres puntos y, como te digo, creo que ganando dos, tres partidos, que al final es la vitamina que todo el mundo quiere, ganar partidos, se van ahí viendo mejor las cosas y vamos a ser más optimistas y la afición y la gente va a ser más optimista. Y ya la última, si te atreves, con un resultado para el domingo. Una porra. Aquí delante de todos los lectores de superdeportes. Ganar. Ojalá sea un 1-0 con portería 0, pero bueno, todo lo que sea ganar yo creo que es lo más importante y esos tres puntos serían muy buenos para nosotros y para toda la gente. Si hay penalti en el 100, te atreverías otra vez, ¿no? Obviamente, sí. Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias por atender la llamada de Superdeporte y mucha suerte para domingo. Gracias, gracias. Chao.